hola buenas noches ya estoy aquí de nuevo voy un poco tarde pero también termina un poco tarde así que a ver si hoy puedo acabar ya todo mierda tenía el móvil con todo tengo que hacer la carrera combates moto cartas y yo creo que ya acabaremos el directo a no ser que ser yo y descanse que no creo y pongo la intro y empezamos crítica pp pp videojuegos fra 91 dice hola vamos de las carreras la copa de joro son tres carreritas 10 carreras nos hemos hecho en el directo de hoy digamos pura hiperión acu ell ya está ya está ya está y me 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 ¡Vamos a una Copa de oro! ¡Aaah! ¡Si hay que sentirse que todo lo que yo esperaba! Uhuh! ¡Está tranquila! ¡Socobo! ¡Estás tranquila! ¡Craddo! ¡Socobo tiene muy pronto! ¡ privilege! ¡Hey! ¡En serio! ¡Oh, de verdad! ¡Qué mal! ¡Estamos malditos! ¡Estos a cumplir con la vida, ¿verdad? ¿Qué es eso? Tiene que ser 101 Yo conseguí 101 ¿Qué has hecho? ¿Cien y pico o qué? Ah, Hiperior se llama tu caballo Tenemos vestidos igual No se ha hecho nada ¡Sí, bien! ¡Ahí está! ¡Hasta la ruta de la ruta! ¡Hasta la esperanza! ¿Tú? ¡Es el Green Green! ¡Es el que te mataste a Green Green! ¡Es el que te mataste a Green Green y Choice! Es un hombre que murió por tu culpa. ¿Hoo? Tú eres un hombre de mi padre. Por eso... Me dejé de ganar de ganar. ¿De acuerdo? No es tan sencillo. Pero... Aún es muy rápido. No te preocupes de que no seas mayor. Si tú eres un hombre o algo... Vamos a decidir en la carrera. No sé, yo hice la foto que os pasé 101 con algo Hostia, pero que guarrada, ¿eh? Por mil Tony, ¿te acuerdas qué puntos hizo? A lo mejor hizo 101 con poco también Estamos igual vestidos, te lo he dicho ¡Vamos! 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 ¡A la última vez que ya tenemos el primer equipo de las armas, el mejor es el que tenemos! ¡Samsderivari, Joe y Tóhóo Fuhai! ¡A la vez que vamos a hacer el primer equipo de la campaña, el primer equipo de la victoria de la victoria! ¡A la última vez que vamos a estar aquí! ¡Estamos listos de las grandes las armas que se han hecho! ¡Todo a la hora de la victoria! Mierda, no he arrancado bien. Fuck. Derrape. Bob. Bob. Ábrete, sesamo. Nice. Mierda, no veo. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. No pasa nada. No pasa nada. Eh, me la juego. Mal jugada. Ay, llorando. Mierda, me he equivocado. Voy segundo. Buah, el Iperion nos va ganando de Tundaka, eh. Mételo un pepazo. Creo que a tanta distancia no sirve. Cambia, cambia, cambia. Nice. Cambias, cambias, cambias. Nice. Vale, acaba de cambiar. Ay, que me da. Cambia, cambia por tu madre. Hijo de puta. La primera ya no la gano. Es que me he comido dos puertas, tío. Qué mala suerte. Cualquier. Cualquier. como odio las no puedo reintentar si hay otra cosa en el capítulo 11 perdible porque a la que te paces el juego puedes volver para atrás con los capítulos pero por ejemplo yo mierda no he hecho el turbo en la primera vuelta por decir me faltará uno de los que si que se puede conseguir al principio que no lo tengo vale es el hiperión ese si que vas a comer un bolote ahora que pueda chaval que va a ser ahora uy mierda es posible que esta primera esté hecha para que gane el porque es que no 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 he podido esquivar al bomb me he comido las puertas antes vale vale bueno ha sido doble cao no pasa re ¡Vamos allá! Vale, 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 vale Sí, pero porque tengo este chocobo, este chocobo tira la bola Hay otro que hace como gravedad, que creo que lo que hace es que si chocas no rebotes Luego hay uno que hace turbo Y no me acuerdo que más hacen Pero en la carrera que he hecho antes he visto que este para últimas vueltas va muy fino Vale, turbo Chao, chao, chochín Buah, como odio esto, tío, de las bolitas Vamos a intentar pillar velocity Vale Mierda, me la como No, por lo menos no he perdido velocity Es que el perro va perfecto, ¿sabes? Si no le haces la vaina Como ahora ¡Eh, le ha esquivado! Mierda, ahí tenía que haber ido por abajo Pero bueno Mejor no jugárselo No, me la vuelvo a comer No, me la vuelvo a comer Eso me pasa por jugármela ¿Qué, tío? Me voy a perder Vale, sí, con suerte le he echado De la pista Pues parece que sí que le he puteado un poco Vale, 30, 24 Son 6 puntos O sea, puedo quedar hasta tercero Oh ¡Hop! ¡Claro! ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Mierda! Me he dejado un turbo ¡Joder, vaya curvote, ¿no? ¡Jajaja! Aquí se ha comido un bomba Eh, porque voy a velocidad 1 Adelanto a este y le meto el pepazo al siguiente ¿Vale? No sé por qué aún voy en velocidad 6 Tendría que ir más ya ¡Mierda! Me he dejado un turbo ¡Mierda! No sé por qué pierdo velocidad Que bueno, que quedando sí ya gano, pero Quiero intentar ganar las 3 Esta me la como siempre ¡Qué mierda! Jeje Que no está adelante, que no está adelante Oh, encima no ha quedado segundo Del hiperión ¡Palizote! ¡Vamos! ¡Chocoborayzca! ¡Todo elスparo! ¡Vamos! ¡Para que suyoelya sea! ¡No hay monstruos! ¡Vamos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Hop! ¡No hay monstruos! Chocobitos míos. ¡Bien! ¡Claudio! ¡Lo he hecho! ¡La Copa de Gold! ¡Chocobitos! Ya sí. Ya lo he entendido, para que acabemos. ¡Hombre! ¡Que sonido! ¡Cara la bella! ¡A la que hay una caja de todos los amigos! ¡No estaba perfecta! ¡Estoy a la que se quedaderá! ¡Que la porfa! No estaba nervioso. ¡Carlo es todo! ¡Cancer lo tenemos. ¿Te acuerdas de mi papá? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mi papá y mi mamá? ¿Te acuerdas de mi papá? ¿Te acuerdas de que tu padre se mezcla a la búsqueda de la nueva laboración? No, no, no. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¡Suscríbete al canal! 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 No, si te preocupes, no te preocupes. Sí. Pero si hayチャンse, ¿verdad? ¿Te puedes hablar? Me está el líder de la GDC. No te preocupes a mi compañera. Ah... Es verdad. No puedo ver, ¿no? Lo feliz que están conmigo No puedo ver el camino No puedo ver, yo quiero vivir Ahora aquí dicen Vortice Vale, parece que va a ir Menor de A ver, ¿qué tienen aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 !!!! El Niño Saco Esta cinta Hay que construir una gran problema sexo Es que hayan un tanto ser humano de la espada. El enemigo en su pobreza Uhl Este es el reto de la espada. No hay un luchador. El equipo no tiene mucho amor. El enemigo de esta humanidad. Esta es la de la última guerra. Gracias, señoría. Bقط. ¿Dónde tienes que ir? Voy a comprar. ¿De acuerdo? pensaba que habrían muñecos o algo parece que solo hay lo de las mejoras vale, ahora recomiendan hotel de la plaza fantasma vale, cartitas y luego plaza maravilla villa, villa, villa maravilla voy a guardar que mal rollo el kite ahí en la puerta me va a dar lamu a ver, este tendría que ser difícil de pasar vale, me sirve todo vale, vale, vale vale, vale, vale vale, a no ser que tenga de las que borra que es el que tiene me cago en ti vale, vale, vale mamón mamón ¡Gracias! ¡Gracias! 6-12 ¡Gracias! 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 La moto es bastante pésima. 31.000 A ver qué tal. 31.000 No entiendo por qué no gira, tío. Ah, porque tengo que derrapar. Ah, porque tengo que derrapar. Ah, porque tengo que derrapar. Ah, porque tengo que ir cogiendo. Ah, porque tengo que derrapar. Ah, pero como en... Ah, porque tengo que derrapar. 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 Ah. o sea que de puntos voy bien, vale más la pena asegurar monedita ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 He llegado por los paneles, ¿eh? Vale, ahora las cartas. Y el brawler, ¿eh? También hay. Supervivencia extrema. Este me costó bastante, ¿eh? La otra vez. Al dominar, el que se sitúa se ha adelgazado una carta a algún tipo de cartilio. ¿Charlie o Mai? Vale, o sea que estaría bien dominar dos, por lo menos. Así es. No voy a poder, eh. 10, 4, 5, 4. No, no vale la pena. Vale, me ha dado un montón. Al jugarse suben uno el valor de las cartas aliadas rivales situados bajo su efecto. Entiendo que su efecto es todo eso. Mierda. Le cagao. No. 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 No mal es que le he dado el cubo ese, pero bueno. cuarenta y cuatro 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 vale, le ha dado pos perdida nice me le he cagado he puesto una antes de tiempo rango de campeón ensangrentado o superior y como consigo ah, tendré que ganar al al vincente no, si está bien no, si está bien no, si está bien ¡Ah, qué cabrón! Con la del... Vale. Pasa. No la pongas arriba, hijo de putilla. Vale, perfecto. Vale. Cuarenta y uno, ¿no? ¿Qué hace la May? Se sustituye una carta aliada y resta el valor de esta a las rivales. ¡Cávron! ¡Cávron! Vale, perfecto. ¿Por qué no se esperaba esto? ¡Papón! Vale, yo podría hacer esto y petarla. Pero de momento no lo haré. ¡Hala! ¡Papón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me lo esperaba eso Pero ningún problema Vale, vamos a cerrar ese ¿No, no, sino, no... ¿Sí? ¿No? Lo esperaba eso ¿No? Sube una razónlo, y amir ¿No? ¿Se para la esta? ¿No? 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 dieciocho dos a un punto no lo voy a pegar ya gano de palito cuarenta y siete a diez hostia hostia la escalata vale hostia 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 Bueno, si no empiezo a destruir, he ganado 30 a 13 Se me había complicado un poco este Hostia, penaltis el Atleti 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, creo que es lo mejor. ¡Trente y dos! ¡Uy, treinta y uno! vale, este si se pone en medio pilla un diagonal mejor el diagonal de atrás y desbloquear el diagonal adelante Rufus Shinra se puede ir bien a la que petas a alguien empezar y desbloquear el diagonal Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Vale? De derecha solo tiene uno. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. No me lo creo, me he quedado uno. No, ya me he equivocado. Si no, es que lo primero ya reinicia. No, ya me he equivocado. No, ya me he equivocado. No, ya me he equivocado. Es que no le acabo de pillar el movimiento. Vale, el que hace así como cargado es para el lado. Este es para el lado. No, es para abajo, no me sirve. No, ya me he equivocado. No, ya me he equivocado. No, ya me he equivocado. el espíritu tiene todos no, no estoy listo pero lo que hay vale, es el brazo que va ah, ese era la primera vez que lo veía vale, este es bastante más visual a ver si le pillo el rollo me los he papado todos es que el gancho de derechas me engaña, tío y ahora macho no es normal igual que con la izquierda lo exagera mucho el gancho con la derecha me lo papo, tío joder, ya me lo estoy papando también el gancho me va a matar y ahora me tiro lo normal nooo va, ese sí que se nota, eh a lo mejor debería esperar un pelín más sí el gancho me lo hago siempre y y y y y y Gracias por ver el video. Nunca me acuerdo de ese. Nunca me acuerdo de ese. Joder, ahora lo había hecho bastante bien. El puto gancho. Vale, si lo hago más tarde... Otra vez. Se cubre lo de esquiva. No me lo papo siempre. Si con la izquierda lo exagera más. No me lo creo. Pensaba que eran solo tres. No. 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 Si. Engancho de los cojones. ¿Quién vea ahora? ¿Quién vea ahora? Vale, hace el mismo combo. Izquierda, izquierda, abajo. Vale, a ver. Si o si me lo puedo esquivar. ¿Quién vea ahora? allí puto gancho qué falso si he tirado para arriba con el brazo perro vale quien pegue gana vamos cómo vas para hacer el cambio sergi crítica videojuegos bien bien si déjame hacer un tour para comprar cuatro cosas mire por qué me sale esto si lo tengo todo hecho o sea es hacer teleports o sea es el giro ya está un segundo y hacemos el cambio y y y ¡Suscríbete al canal! 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 mañana, chao chao chao